Hola y buenas a todos, hoy te muestro cómo configurar el botón de abajo en el Honor Watch GESPRO. Pues bueno, ¿de qué estoy hablando? Pues podemos configurar este botón que se encuentra aquí. Pues bueno, primero deslizamos hacia abajo, abrimos los ajustes y aquí de la lista tenemos que encontrar opción botón de abajo, pulsamos y simplemente elegimos qué queremos añadir al botón de abajo, por ejemplo, notificaciones, el tiempo, cronómetro, vamos a poner un cronómetro, pulsamos y ahora si vamos a pulsar el botón de abajo va a abrir cronómetro y así podéis configurar este botón. Y bueno, si os gusta el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.